¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Ah! ¡Y hola a Pato en las alturas! ¡Vaya, vaya! Veo que tenéis todo un sistema. Pocoyo lanza las piezas sin tregua y Pato las coloca con mucha precisión. ¡Y funciona! Realmente formáis un gran equipo. ¿A que no adivináis lo que Pocoyo y Pato están construyendo? ¡Un castillo! ¡Un castillo! ¡Exacto! ¡Vaya! ¿Y ahora qué vas a hacer? Pato necesita más piezas, pero ya no quedan. Pocoyo no creo que sea una buena idea. ¡Vaya! ¡Vaya! Pocoyo, Pato, no es para tanto, no os enfadéis Pato necesitaba más piezas y Pocoyo ha intentado ayudarle Vamos, haced las paces, volved a ser amigos Pocoyo, Pato Menos mal, tal vez Eli pueda aclarar esta situación tan ridícula Pocoyo, Pato Pocoyo, Pato, no es para tanto, no es para tanto, no es para tanto Pocoyo, Pato, no es para tanto, no es para tanto, no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Por qué está Eli tan disgustada? ¿Qué quiere que hagan Pato y Pocoyo? A lo mejor, si se lo decís vosotros, os hacen más caso. ¡Más fácil! ¡Muy velas el amigo! ¡Muy velas el amigo! Supongo que Pocoyo y Pato han aprendido a ser amigos. Es mucho más divertido que estar enfadados. Aunque reconciliarse tampoco está mal. Así se hace. Adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete unificio exterior lleno de misterios! ¿Qué es eso? ¡Parece un meteorito! ¡Wow! ¡Increíble! Parece que tenemos un visitante. ¡Es un marciano malhumorado! Eh... ¿Vendrás en son de paz, cierto? ¡Oh, no! Pulpo Fury tiene razón. Necesitamos ayuda. ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡Ahí vienen nuestros valientes amigos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Súper Pocoyo! ¡Genial! ¿Eh? ¡Ja! ¡Vaya! ¡Cuántos trajes! ¡Guau! ¡Súper Pato Magnito! ¡No te gusta! ¡Súper Green Pato! ¡Ah! ¡Súper Pato Magnito! Que tampoco te gusta, ¿no? ¡Súper Pato Vintage! Tampoco le gusta. ¡Wonder Pato! Mmm... ¡No! ¡Súper Profesor Pato! ¡Nada! ¡Tampoco! ¡Ah! ¡Súper Pato Shadow! ¡Guau, Pato! ¡Este te queda fenomenal! ¡Muy bien! ¡Súper Pato Shadow! ¡Y aquí vienen Super Eli y Super Muñeca de Eli! ¿Qué es eso que se mueve ahí? ¡Oh! ¡Tú, tú, tú! ¡Pato! ¡Súper Nina y Super Roberto! ¡Genial! ¡Ya estamos todos! ¡Vámonos! ¡Súper Pocayón! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, ya, ya! ¡Uy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Súper Pocayón! ¡Uy, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, ya, ya! ¿Ah? ¡Súper Pocayón! ¡Ah, claro, Pocayón! ¡Tú eres Súper Pocayón! Tienes razón. También podría decir ¡Súper Pato! ¡Súper Pocayón! ¡Un momento, chicos! ¡No os peleéis! ¡Súper Pocayón! ¡Recordad que somos un equipo! ¡Ah! ¡Parad, chicos! ¡Ah, menos mal! Eli, ¿nos puedes ayudar a poner un poco de sentido común en esta discusión? ¿Súper Paquidermo Rosa? ¡Sí! ¡Chicos, parad! ¡Nina, ¿puedes ayudarme? ¡Hay que parar esa pelea! ¡Ajá! ¿Luchar? ¡Chicos, Pulpo Fury tiene razón! ¡Tenemos que dejar de discutir! ¡Muy bien! ¡La supernave! ¡Pulpo Fury preparándolas con puertas! ¡Oh, no! ¡Esa no era la salida! ¡Allí van! ¡Súper Pocayón! ¡Chicos, no discutáis! ¡Recordad que tenemos que trabajar en equipo! ¡Oh, por cierto! ¿Quién está pilotando la nave? ¿Súper Muñeca? ¡No! ¡No! ¡Muy bien! ¡Listos para... ¡Eli! ¡Eli! ¡Ah, supermuñeca! ¡Ahora sí! ¡Listos para luchar! ¡Monstruo malo! ¡Ahora sí! ¡Vaya! ¡Es un robot enorme! ¡Súper Pocayón! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ne, ya, ya, ya! ¡Uh, oh, oh! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eeh, eh, eh! ¡Ah! Para ti, Cotopizzi a picar. Cotopizzi a picar. Me temo que el robot malvado se está saliendo con la suya. ¡Qué extraño agujero! ¡Pato! 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 ¡Ahí! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora ya podemos entrar por ahí! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Ahí! 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 ¡Robot! ¡Bueno! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Unos verdaderos super... ¡No, no, no! ¡Sois unos superamigos... ¡No, ya lo tengo! ¡Sois la liga de los superamigos extraordinarios! ¡Toridori! ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es esto? Parece un... ¡Vaya! ¡Qué cosa tan rara! Tiene un color muy... ¡Muy vivo! ¿Alguno de vosotros puede decirme de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es rojo! ¡Vaya! Parece que primero vas a tener que cogerlo. Parecía que iba a ser fácil, ¿eh? A lo mejor solo quiere jugar, Pocoyo. Pocoyo... ¡No es para tanto! ¡Sí, entiendo que lo quiera escoger, Pocoyo! ¡Ah! ¿Habla? ¡Sí! ¡Habla! ¡No debería responderle a alguien! ¡Yo! ¿Tú, Pocoyo? ¡Toridori! 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 ¡Te toca, Pato! No parece que funcione. ¡Toridori! ¡Eso ha estado mejor! ¡Vaya! ¿A dónde ha ido? ¿Creéis que volverá si todos decimos... ¡¿Dónde estás?! ¡Vale! ¿Preparados? ¡¿Dónde estás?! ¡¿Dónde estás?! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¡¿Podríamos hacerlo mejor, Pocoyo?! ¡Más alto! ¡Otra vez! ¡¿Dónde estás?! ¡Sí, Pocoyo! ¡Estaba justo ahí! ¡Podr politics! ¡No! ¡Otra vez, Podr problème! ¡Vale! 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 ¡Ne! ¡Vale! ¡Te lo que sea! Tu nuevo amigo es bastante travieso, Pocoyo. Y este debe de ser un amigo suyo. Y otro más. ¿Cuántas figuras hay? Vamos a contarlas. ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Eli! Parece que tu nuevo amigo quiere decirte algo, Pocoyo. ¿No es así? ¡Ah! Creo que se le ha ocurrido una idea al veros bailar. ¿Qué estarán tramando? Parece que les han preparado una sorpresa. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pato! ¡Pero de verdad tienes que irte! ¡Cielos! ¡Un avión! ¡Es verdad que se marcha! ¡Pero Pato, no puedes irte así! ¡Por favor, quédate! A lo mejor si se lo pedimos todos juntos, cambia de idea. ¿Preparados? ¡Por favor! ¡Quédate, Pato! ¡No te vayas! ¡Quédate, por favor! ¡Oh! ¡Me temo que no hay nada que hacer! ¡Ha llegado el momento de despedirnos! ¡Digamos adiós a Pato todos juntos! ¿De acuerdo? ¡Adiós, Pato! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Adiós, Pato! Esto, Pato, Pocoyo y Eli creen que ya os habéis despedido bastante, ¿no te parece? Esto, esto es demasiado triste, chicos. ¡Adiós, Pato! ¡Adiós! ¡Ha vuelto! ¡Viva! Así que era una broma, ¿eh, Pato? ¡Yuhú! ¡Hagamos una fiesta de bienvenida! Pocoyo, ¿qué estás haciendo? ¡Te toca a mí! ¿Te toca a ti? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ahora lo entiendo! Se trata de un juego, ¿verdad? Cada uno se despide y después vuelve a casa. ¡Qué divertido! ¡Ja, ja! ¿Qué os parece? ¿Le toca a Pocoyo jugar ahora a las despedidas? ¡Sí! ¡Le toca a Pocoyo! ¡Adiós, Pocoyo! ¡Te echaremos de menos! Esto es muy divertido. ¡Bravo por las despedidas y bravo por la alegría de volver a casa! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! El pequeño parque de atracciones Hola a todos ¿Vais a algún sitio? Así que vais al parque de atracciones ¡Qué divertido! Oh, pues tendréis que esperar al próximo autobús Mirad, aquí está Bueno, no os preocupéis Todavía queda otro ¡Aquí viene! Vaya Ese era el último autobús Qué pena Hoy no habrá parque de atracciones Pero... A lo mejor si os ocurre algo igual de divertido ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! Tranquilo, Pato. ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! Roberto, ¿puedes ayudar a Pato? ¡Pato! ¡Pato! ¡Tened cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡Enhorabuena, chicos! ¡Con la imaginación habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa! ¡Adiós a todos! ¡Cuando estés con tus amigos puedes ponerte a jugar al juego del escondite y lo pasarás genial! Todos preparados, empezamos a apuntar Búscalo a escondite, si te encuentran perderás Tú corre y que no te vean, en casa te salvarás Cuando llegue el grita fuerte, que te oigan los demás Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por todos mis compañeros Y por mi primero Si te encuentran, te han pillado Y te tocará buscar Tienes que cerrar los ojos Hasta abierta hay que contar Mira en todas partes No te debes despistar Cuando pilles a alguien Por su nombre le dirás Es igual de divertido Esconderse o buscar Al juego del escondite Vamos todos a jugar Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por todos mis compañeros Y por mi primero El que noche ha escondido, que se esconda Y si no, que se esconda Y si no, que se esconda Al juego del escondite Vamos todos a jugar Al juego del escondite Vamos todos a jugar Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por todos mis compañeros Y por mi primero Por mí, por mí, por todos mis compañeros Por mí, por mí, por todos mis compañeros Y por mi primero Al juego de el escondite, vamos a belongar Al juego del escondite, vamos a belongar Al juego de el escondite, vamos a belongar Al juego del escondite Por mí Acampada de verano Hola, hola Pato Vaya día de verano Más caluroso Más caluroso Más caluroso ¿Montaña? Eso es, Pocoyo Sería mejor ir a un sitio fresquito Por ejemplo, a la montaña Pato Lo mejor es que tú seas el guía de la expedición Además, no hay duda de que vienes muy preparado Más caluroso Más caluroso Más caluroso No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Por fin has llegado, Pato! Será mejor que montes tu tienda, como Pocoyo y Nina. Ah, has encontrado los palos de la tienda. Pero, pero esos son palos de golf. Me temo que te has equivocado de bolsa, Pato. No te preocupes. Seguro que Pocoyo y Nina te echan una mano. Pocoyo y Nina te echan una mano. Mira, Pato, un regalo para ti. ¿A que es mágico? Al final, está siendo una acampada estupenda. Buenas noches a todos. Regreso al pasado. Hola, Pocoyo. Hola, Pocoyo. Hola, Nina. Hola. ¿Qué tal? Veo que estáis de picnic. Mmm. Y hay algo que huele muy bien. Mmm. ¡Ah, cupcakes, Ellie! Seguro que te han dado mucho trabajo. ¡Tienen una pinta fantástica! ¡Buen trabajo! ¡Ah, vaya, Ellie! Con lo que habías trabajado. Hoy nos quedamos sin cupcakes. ¡Qué pena! ¡Ajá! ¿Una máquina que lleva atrás en el tiempo? ¡Ah, sí! Así podéis volver al momento antes de que los cupcakes se cayeran. ¡Genial! ¿Y cómo funciona? ¡Increíble! ¡Hemos viajado un minuto atrás en el tiempo! Chicos, ¿no se os olvida algo importante? ¡No, Pocoyo! ¡La piel de plátano! ¡Esta vez no podemos dejar que Ellie resbale! ¡Ahí viene! ¡Rápido! ¡A comer! ¡No habéis dejado ni uno! ¡Ah, ya veo! ¡Váis a volver a viajar atrás en el tiempo! ¡Y a repetir! ¡Pero, pero, pero, ¿dónde estamos? ¡Ah, estamos en el viejo oeste! ¡Pero parece que Ellie no está preparando cupcakes! ¡Ah! ¡Pero, pero, pues! ¡Gracias! ¡Pues yo diría que estamos en la prehistoria! ¡Ajá! ¡La piel! ¡La piel de plátano! ¡Claro! ¡Gracias! Bueno, por lo menos estáis de vuelta en el presente ¡Y justo a tiempo para los cupcakes! ¡Qué mala suerte, chicos! ¡Llegáis un poco tarde! ¡No, no! ¡Un momento! ¡Aquí viene Eli! ¡Con más cupcakes! ¡Sólo para vosotros! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! ¡Puntazo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Nina! ¡Hola! ¡Así que estáis jugando al tenis! ¡Adiós! 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 ¡Muy bien, Pocoyo! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Ah? ¡Hola, Pato! ¿Cuál es el problema? ¿Que esos puntos no cuentan? ¡Muy bien, Pato! ¿Por qué no cuentan? ¡Ah, ya! La pelota que están usando no es la correcta. ¡Un balón de baloncesto! ¿Estás seguro, Pato? ¡Muy bien, Pato! ¡Muy bien, Pato! ¡Puntazo para Pato! ¿Y ahora qué, Eli? ¿Que ese punto no vale? ¡El balón no entró entre los palos! ¡Pero bueno, qué palos! ¡Muy bien, Pato! ¡No! ¡Línea! ¡Eli ha pisado la línea! ¡Pero qué línea! ¡Vamos, Pato! ¡Marca un punto! ¡Patines! ¡Hala! ¡Es una regla nueva! ¡Pero, Pato! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Para marcar un punto! Pero, ¿qué más da si alguien marca o no? Lo importante es pasarlo bien y hacer deporte. ¡Gracias por ver! ¡Bueno! ¡Adiós, adiós! La Casa de los Colores Hola, Eli ¿Qué haces? ¿Estás pintando? Claro Estás pintando la Casa de color rosa Un color bonito Sí, 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 claro Muy bonito Quiero decir ¡El color más bonito de todos los colores del mundo! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola, Pato! ¡Hola! A Eli todavía le falta bastante por pintar Quizá le vendría bien un poco de ayuda Me da la sensación de que le gustaría que la ayudasen ¡Pintar! ¡Eli, te ha quedado una casa muy rosa! ¿Qué, Eli? ¿Qué pasa? ¡Pintar! ¡Ahí está! ¡Un buen bote de pintura rosa! Pato, parece que a Eli no le gusta ese color ¡Pintar! ¡Pintar! Eli insiste en que pintes la Casa de rosa ¡No, no, azul! ¡Ahí está! Eli, Pato ha pintado un retrato tuyo en la pared Puede que no esté mal pintar con otros colores ¿El tejado rosa, Eli? ¡Pero, Pocoyo! ¡Oh, no, Pato! ¡Chicos, quizá deberíais... ¡Calma, chicos! ¡Un momento! Si no os tranquilizáis, nunca lo arreglaréis ¡Qué desastre! ¡Buena idea, Eli! Podéis pintar un trozo cada uno ¡Ah, perfecto! ¡Ah, perfecto! ¡Ahora sí! ¡La casa ha quedado preciosa! ¡Hasta la próxima! El agujero negro Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? ¡Ah! ¡Es tu super canica negra especial! ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Oh, oh! ¡Espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre ahora? ¡Sí, Pocoyo, no es momento de bailar! ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado ¡Eh, un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, ¿verdad? Pues creo que se puede hacer ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave Podría llevarnos de vuelta a casa Eso es, Eli En este mundo, la supercanica negra es blanca ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! Será mejor que encontréis la canica ¡Muy bien, Pato! ¡Pero por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, ¿verdad? Buena pregunta, Pato ¿Qué hacemos con esto? Parece que Pocoyo tiene una idea ¿Un cohete? Pues, que empiece la cuenta atrás ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Una noche mágica! ¡Una noche mágica! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! Reciclando con Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! ¿Sabéis lo que es eso? ¡Hola, Eli! ¡Eli! ¡Bien! ¿Qué tienes ahí? ¡Tienes unas cosas para reciclar! Botellas Las botellas van en el contenedor para botellas ¡Botellas! Latas Las latas van en el contenedor para latas ¡Latas! Periódicos Los periódicos van en el contenedor para periódicos ¡Ya! ¡Mi turno! Pocoyo también quiere reciclar Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez En la casa de la hormiga La hormiga y el dinosaurio estaban celebrando una fiesta ¡Fin! Después de la fiesta La casa de la hormiga quedó hecha un desastre Por lo que la hormiga y el dinosaurio tuvieron que barrer Lavar los platos Y pasar la aspiradora La casa quedó muy limpia Así que celebraron otra fiesta Y la casa quedó hecha un desastre otra vez Por lo que tuvieron que barrer Lavar los platos Y pasar la aspiradora Y al final la casa quedó muy, muy limpia Fin ¡Reciclar! Pulpo, Pocoyo quiere reciclar tus cosas Pulpo dice que él quiere esas cosas Pulpo, reciclar es bueno Botella Plata Plata Ficlar Pulpo, dice Pulpo, dice Pulpo, dice Pulpo, dice Pulpo, dice Y ahora vamos a jugar a Pulpo Dice, un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo. Pulpo Dice, jugar a la pelota. ¡Eso es! ¡Jugar a la pelota! ¡Jugar a la pelota es divertido! Pulpo Dice, dibujar. ¡Todos a dibujar! Pulpo Dice, hacer fotos. ¡Eso es! ¡Hacer fotos! ¡Muy bien! Pulpo Dice, eso es todo. Llegó el momento de reciclar. ¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Botellas! ¡Botellas, eso es! ¿Y podéis decirle qué va en este contenedor? ¡Lata! ¡Lata! ¡Genial! ¿Podéis decirle a Pulpo qué va en este contenedor? ¡Periódicos! ¡Periódicos! ¡Eso es! ¡Reciclar! ¡Qué divertido! Reciclar! ¡Ay, ay, ay, ay! Cada cosa hay que tirar en su contenedor. Periódicos, botellas y latas. Periódicos, botellas, latas, contenedor, barrer, grabar, plato, aspirar, reciclar. Cada cosa hay que tirar en su contenedor. Periódicos, botellas y latas. En la huerta. Hola a todos. ¡Hola! Pero qué huerto tan bonito. Tenéis tomates, lechugas y... ¿Eso qué es? ¡Zanahorias! ¡Zanahorias, por supuesto! Este huerto tiene una pinta estupenda. Busca en la red con Eli. ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador. ¡Plantar! 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 ¡Eli está buscando plantar! ¡Es Pato! ¡Está plantando una semilla! ¡Guau! ¡Fantástico! ¡Mal, mal, mal! ¡Regar! Pocoyo quiere que busques regar. ¡Mirad! ¡Pato está regando sus flores! ¡Gracias, Eli! ¡Sí, gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¿Qué dices, Eli? ¿Que ya se pueden coger las hortalizas? Eli dice que deberíais coger los tomates primero. ¡Los tomates se van! ¡Mirad! ¡Las lechugas se mueven! Por lo menos las zanahorias siguen ahí. ¡Rápido! ¡Seguid a las hortalizas! ¡Ahhh! ¡Seguid a las hortalizas! ¡Gracias, Eli! Adivina el animal Hola, Pocoyo Ah, ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo ¿Sabes qué animal es? ¿No? Unamos más puntos ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es una araña! ¡Araña! ¡Eso es! ¡Una araña! ¡Hola! Esto es muy extraño ¿Podéis decirme qué es esto? ¡Es una lechuga! ¿Y esto qué es? ¡Tomate! ¡Es un tomate! ¿Y esto? ¡Es una zanahoria! ¡Eso es! ¡Una zanahoria! ¡Y se está moviendo! ¡Mirad! ¡Es una hormiga! ¡Hay un montón de hormigas! Parece que nuestros pequeños amigos no querían quitaros las hortalizas ¡Sólo querían prepararos una ensalada! ¡Que por cierto, está riquísima! Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado tomates Soy un granjero Y tengo un huerto He plantado lechugas Soy un granjero Y en mi huerto También hay zanahoria Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas Tomate Lechuga Zanahoria Huerto Semilla Remarera Es un granjero Y tiene un huerto He plantado tomates Es un granjero Y tiene un huerto He plantado lechugas Es un granjero Y tiene un huerto También hay zanahorias Voy a regar mis verduras otra vez Para comérmelas todas En el cine Hola, Pato ¿Qué haces? Tienes asientos Una pantalla Y un proyector Ah, ya veo Es un cine ¿Vais a ver una película? Estupendo ¿Dónde está el público? Vaya Busca En la red Con Eli Hola, Eli Eli, Eli, Eli Busca, busca Eli Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador Tele Tele Eli está buscando tele Oh, mirad Pato está viendo la tele Tele Eso es, Pocoyo Tele Muy bien Más, más, más Radio De acuerdo, Eli Busquemos radio Radio Sí, Pocoyo Sí, Pocoyo Pato está escuchando la radio ¡Qué bien! Gracias, Eli Sí, gracias, Eli ¡Bien hecho! ¿Podéis decirle a Eli ¿Qué es eso? Asientos Son los asientos Eso es Son asientos ¿Podéis decirle a Pajarito ¿Qué es eso? Pantalla Es la pantalla Una pantalla Muy bien ¿Y eso qué es? Proyector Es un proyector Un proyector Eso es Muy bien Que empiece la película Mirad a Pato Uy, qué gracioso Vamos, Pato Por favor, no te enfades Puzzle de figuras Un triángulo Triángulo Un rectángulo Rectángulo Un cuadrado Cuadrado Triángulo ¿Qué es eso, Pocoyo? Casa Ya veo Has hecho una casa con triángulos Rectángulos Rectángulos Y estas Cuadrados Cuadrados Triángulo Rectángulo Cuadrado Cuadrado Aquí está Aquí está la pantalla Unas palomitas Y el proyector A disfrutar A disfrutar de la película Estupendo Vaya película ¡Buen trabajo, Pato! LUCY ¡Buen trabajo, Pato! ¡Buen trabajo, Pato! Luces Cámara Acción Hoy vamos todos al cine La entrada tienes que llevar Busca tu asiento y está listo el proyector La película va a empezar Proyecto Pantalla Asiento Tele Radio Hoy vamos todos al cine La entrada tienes que llevar Busca tu asiento y está listo el proyector La película va a empezar Teatro de marionetas Hola, Pocoyo Hola Espera ¿Qué es eso? No, al otro lado No, ahí No, es en la otra dirección Vaya ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde tiene que mirar? Detrás de ti Detrás de ti ¡Exacto! Es un teatro de marionetas ¡Qué golpe! ¿Qué es eso? Una caja Echemos un vistazo Eres tú Es una marioneta de Pocoyo ¡Bien! ¡Bien! Me pregunto qué hará ahora Soy Pocoyo Soy Pocoyo Es muy duro ser titiritero y público a la vez, Pocoyo Oh, ¿no crees que deberíamos llamar a algunos amigos para que hagan de público? ¡Bien! ¡Bien! Creo que les gusta cuando tu marioneta se cae, Pocoyo ¡Maravilloso! ¡Aplaudamos todos a Pocoyo el titiritero! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! Eli, Pato Pajarito y Valentina quieren enseñaros algo ¡Venid! Creemos que vais a disfrutar de lo lindo con esto ¡Eres tú, Eli! ¿Verdad que estás muy guapa? ¡Eres tú, Eli! ¡Oh, Dios mío! Creo que quieren ver otra, Pocoyo Vaya, mirad eso Parece que nos espera una aventura por el espacio exterior ¡Mirad! ¡Pocoyo es el jefe de la expedición! ¡Bravo! ¡Oh! ¡Un marciano! ¡Qué asustados están Pato y Eli! ¡Los marcianos han elegido a Pocoyo como rey! A Eli y a Pato no les ha gustado mucho esta historia. ¡Rey Pocoyo! ¡Rey Pocoyo! Eli? ¿Pato? Me temo que tus amigos están un poco enfadados contigo. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo por qué están enfadados sus amigos? ¡Porque se ha reído de ellos! ¡Se ha reído de Pato y de Eli! ¿No te importa, Pocoyo? ¡Claro que te importa, ¿verdad, Pocoyo? ¡Pocoyo! 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 ¡Teléfono! ¡Teléfono! ¡Es un teléfono! ¡Mmm! ¡Palomitas! ¡Qué ricas! ¡Hola! ¡Pato! ¡Tus amigos están aquí! ¿Dónde está Valentina? ¡En la mesa! ¡Está sobre la mesa! ¿Dónde está Pocoyo? ¡Está en el sofá! ¿Y dónde está Lula? ¡En la alfombra! ¡Está en la alfombra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! ¡El color de hoy es... ¡El morado! ¡Todo el mundo a buscar algo morado! ¡Mmm! ¡Algo morado! ¡Muy bien! ¡Veamos esas fotos! ¡Una pelota morada! ¡Una sombrilla morada! ¡Y un vaso morado! ¡Bien hecho! ¡A seguir buscando cosas moradas! ¡Un coche morado! ¡Perfecto! ¡Una berenjena morada! ¡Preciosa! ¡Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Un marciano! ¡Un marciano morado! ¡Un marciano morado! ¡Hurra por el morado! Pato, no te estás portando bien. Son tus amigos. Me pregunto dónde estarán ahora. No se lo están pasando muy bien. Pocoyo. A Pato le gustaría que te sentaras en el sofá. ¡Eso es, Lula! ¡Siéntate en la alfombra! Y Valentina, que se siente en la mesa. ¡Qué divertido! ¡Ahora todos podéis ver juntos la televisión! ¡Bienvenido a mi salón! ¡Mis amigos han llegado ya! ¡Mis amigos han llegado ya! En la mesa, tumbados en la alfombra, vemos la tele. ¿Te acuerdas? Hola a todos. ¿Qué estáis mirando? Vaya, Pocoyo tiene un proyector de películas. Hola, Pocoyo. Hola. ¿Vas a poner una película? ¿Y de qué va? Amigos. ¿Una película de tus amigos? Sí. ¡Genial! Me encantan las películas. Estoy impaciente. ¡Ay, qué emoción! ¡Oh, mirad! ¡Pocoyo! ¡Pero si eres tú! ¡En la gran pantalla! ¡Y qué divertido! Perdona, Pocoyo, perdona. ¿Hay más? Sí, sí, vale, vale, ya me callo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Pocoyo, mírate, mírate! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué bueno! ¿Dónde va? ¡Ah! ¡Es súper Pocoyo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y mira el baile de Pocoyo! Me pregunto si en la pantalla de Pocoyo solo saldrá Pocoyo. Bueno, no os preocupéis, Pato y Eli. Seguro que también aparecéis vosotros. ¡Ay, mira! ¡Lo ves! ¡Ahí está Pato! ¡Y Eli! ¡Esta parte es muy divertida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Es buenísimo! ¡Ay, qué risa! Bueno, ¿podéis decirle a Pocoyo si a Pato y a Eli les gusta su película? ¡No, no les gusta! No, no les gusta. Parece que no todo el mundo se lo está pasando tan bien como tú, Pocoyo. ¡Oh, Eli! ¿Tienes una película para enseñarnos? ¡Viva, Eli! ¡Precioso! ¡Eli, eres una bailarina fantástica! ¡Qué elegancia! ¡Ay, y una superprincesa del patín! ¡Guau! ¡Ja, ja, ja! ¡Mirad! ¡Fantástico! ¡Yujú! ¡Eso ha sido inolvidable, Eli! ¿Pero no tienes películas de tus amigos? ¿Sí? ¡Pues vamos a verlas! ¡Esto va a ser genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y pobre Pato! ¡Le han aplastado! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y otra vez espachurrado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿A vosotros os parece que a Pato le ha gustado la película de Eli? ¡No! ¡No les ha gustado! Pato querría compartir algunos de sus recuerdos favoritos. ¡Guau, Pato! ¿Qué es esto? ¡Qué buen aspecto! ¡Mira qué elegancia! ¡Es un pato muy distinguido! ¡Mira qué estilo! ¡Guau! ¡Cómo vacila! ¡Pato montando en un monopatín! ¡Y Pato haciendo una figurita de papel! ¡Pato volando por los aires! ¡Pato construyendo una torre! ¡Pato, no creo que los demás se lo estén pasando muy bien! ¡Sólo sales tú! ¡Eh! ¡Vosotros tres! ¡Escuchad! ¡No hay necesidad de pelearse! ¡Ya basta! ¿Qué están tramando Pajarito y Valentina? Lo que necesitamos es una película que le guste a todo el mundo. ¡Pajarito, Valentina, vamos a ver vuestra película! ¡Mirad, todos jugando juntos! ¿No os parece que ese es el mejor recuerdo de todos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jugar juntos es lo mejor que hay! ¡Bravo por los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Las galletas de Eli! ¡Mirad quién está aquí! ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola! ¿Qué traes ahí, Eli? ¡Invitaciones! ¡Vaya, qué emocionante! ¿Quién puede decir a Pocoyo y a Pato a qué les invita Eli? ¡A una merienda! ¡Invita a merendar! ¡Eso es! Eli va a preparar una merienda. ¿Qué ocurre? ¿Nos gustan las meriendas de Eli? ¡Ah, que Eli pone demasiadas normas en sus meriendas! ¡Mandona, mandona! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡Ocupado! ¡Última oportunidad, chicos! ¿Nos gustaría ir a la merienda de Eli? Bueno, por lo menos Eli tendrá un invitado. ¡Ah, no hay nada mejor que una estupenda taza de té! ¡A excepción de una bandeja de galletas recién hechas! ¡Esas galletas huelen muy bien! ¿No es así, pajarito? ¿Podéis decirles a Pocoyo y a Pato qué es lo que huele tan bien? ¡Las galletas! ¡Las galletas de Eli! ¡Eso es! ¡Mmm, delicioso! ¡Pero bueno! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¡Pajarito, eso no está nada bien! ¿Qué ocurre? ¡Parece que Eli ha preparado otra tanda de esas galletas tan ricas! Si hubierais ido a su merienda, estoy seguro de que las habríais probado. ¡Parece que Eli ha preparado otra tanda de las galletas de Eli y su muñeca dicen que tenéis que poneros un sombrero para poder comer galletas! ¡Eli y su muñeca dicen que tenéis que cantar la canción de las galletas! La galleta de Eli son lo mejor Dice que tenéis que bailar mientras cantáis la canción La galleta de Eli son lo mejor, lo mejor Sí, tenéis razón Eli pone demasiadas normas Eli, ¿no crees que exageras un poco? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo que es ese sonido tan crujiente? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli comiendo galletas! ¡Pocoyo! ¿Qué estáis tramando vosotros dos? ¡Fuap! 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 Están muy tristes, ¿verdad? ¿Dices que tus amigos te importan más que las normas? ¡Vaya! ¡Mirad lo que ha preparado Eli! ¡Un momento! ¿Entonces creéis que Eli os dejará merendar ahora sin normas? ¡Sí! ¡Va a dar galletas! ¡Fantástico! ¡Bravo por compartir! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Hola, Pocoyo. Hola. ¿Qué tienes ahí? Libro. ¡Ah! ¡Un libro con ilustraciones! ¡Muy bonito! ¿Pelota? Sí, sí. Una pelota. Muy bien. ¿Pez? ¡Exacto! ¡Es un pez! ¡Árbol! ¡Sí, señor! ¡Un árbol! ¡Excelente! ¡Esto se te da muy bien, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¿No sabes lo que es, Pocoyo? ¿Te daré una pista? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué dibujo es ese? ¡Un caballo! ¡Es un dibujo de un caballo! ¡No! ¿No sabes lo que es un caballo? Veamos. Los caballos son animales muy grandes. Comen hierba y hacen un sonido así. Corren muy rápido, tan rápido como un coche. Los caballos son animales tremendamente fuertes y muy bellos. Y hasta se puede cabalgar sobre ellos. ¿Te imaginas, Pocoyo, montando a caballo? Intenta imaginarlo. Pocoyo, caballo. Caballo, 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 caballo. Me parece que Pocoyo quiere un caballo a toda costa. ¿No sabréis dónde encontrar uno? Pocoyo, Pato y Eli no pueden ayudarte. No tienen un caballo. Sentados. Un gano. Caballo, caballo, encontrar uno. Caballo, 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 caballo. Valentina, pajarito, me temo que Pocoyo ya solo quiere dibujar caballos. Caballo, caballo. Caballo, 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 caballo. ¡Mira! Caballo. ¡Cuatro patas! ¿Podéis decirle a Pocoyo si eso es un caballo de verdad? ¡No! ¡Es un perro! ¡Es Lula! ¡Caballo, caballo, caballo, caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Caballo! 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 Pocoyo, deja ya de gritar. Pocoyo, deja ya de gritar. No tenemos ningún caballo. Si por mí fuera tendrías cientos de caballos. Estarían por todas partes. Solo verías caballos y más caballos. Pero vives en el mundo de Pocoyo. ¿Y aquí no hay caballos? ¿Caballo? Sombrero. ¿Para qué quieres el sombrero de pato? ¡Caballo! ¡Ah, ya veo! ¡Para decir caballo aún más fuerte! ¡Qué desastre! Me temo que mis palabras no han servido de nada. ¡Caballo, caballo, 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 caballo! Por favor, ¿cómo podemos acabar con esto? ¿Tienes una idea, Eli? ¡Caballo! ¿Qué ha sido eso? ¡Mira! ¡Alguien ha hecho un caballo para ti! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién ha construido ese estupendo caballo para él? ¡Pato y Eli! ¡Sí, son Pato y Eli! Escucha, Pocoyo. ¿Oyes eso? Es un ruido muy raro. ¿Caballo? No, no es un caballo. Es el sonido de un elefante llorando. Eli solo quería que estuvieras contento, Pocoyo. Me temo que no te has portado muy bien con ella. ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento, Pato! ¡Caballo! ¡Oh, no! No empieces de nuevo con lo del caballo. ¡No! Pocoyo quiere el caballo de Eli y Pato. ¡Fantástico! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Y bravo por los caballos de mentira! ¡Hasta la próxima!